El funcionamiento integral de las delegaciones y bloques como esencia para la labor de la organización centró los análisis de la Asamblea Provincial Unceno Congreso de la FMC en Guantánamo. Una mirada crítica al desempeño de las federadas en los últimos cinco años identificó prioridades como la selección y capacitación adecuadas de las dirigentes de las citadas estructuras, la atención a los jóvenes y las familias en las comunidades. Si tenemos cuadros comprometidos y nos vamos preparando, ese cuadro se vincula, ese cuadro se organiza mejor. La miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Bowé, convocó a elevar los índices de integración que muestra el municipio Cabecera. Vamos a crear comisiones con los cuadros que tenemos y vamos a entrar a todos esos bloques donde hoy tenemos o jóvenes arribantes o mujeres que se mudan y no se han incorporado. Y no es ir a decirle a la muchacha, van a ser federadas. No, 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 no. Tiene que haber intercambio, tiene que haber conocimiento de qué es la federación y cuáles son las misiones que tiene la federación. La violencia de género, el empoderamiento de las mujeres, la incorporación de estas a las diferentes actividades económicas con énfasis a la producción de alimentos y la defensa de la patria, también ocuparon espacio en los debates de la Asamblea Oceno Congreso de la FMC en la más oriental de las provincias cubanas. Nosotros tuvimos hace un tiempito atrás una depresión inmensa con lo que correspondía a la incorporación del servicio militar voluntario femenino. La federación estuvo por allá y se hizo un llamado tan profundo, tan profundo que nuestro batallón llegó a la cifra de 24 féminas. Fueron electos el nuevo comité y secretariado de la organización resultando ratificada como secretaria general a Lídices Genesierra. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Guantánamo, Joel Pérez García, reconoció el protagonismo de las guantanameras en todos los ámbitos e instó a consolidar el funcionamiento de la FMC en su labor comunitaria. Idolki Sargüeyes Perdión, Canal Cubano de Noticias.